Bueno pues ya es oficial, la alianza une, vamos, la alianza de Sandra Torres con Yamatey, aquí les vamos a enseñar los audios de lo que Sandra Torres prometió que nunca iba a ser, primero veamos lo que dijo en emisoras unidas. ¿Aceptaría usted apoyo del oficialismo en la segunda vuelta? No, por ningún lado, de ninguna forma. Esto va a quedar grabado. ¿Puedes que quede grabado el señor? Y si en algún momento ocurre que se descubre que el oficialismo la está respaldando, ¿qué va a pasar? Mire, yo no le baso en rumores, basémonos en hechos reales. Entonces, ¿qué pasó doña Sandra? Escuchemos ahorita los audios donde está dándole gracias a la estructura partidaria de Vamos por el apoyo que le están dando. Nosotros también tenemos que reconocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y sí necesitamos el apoyo de ustedes con una estructura partidaria. Que ustedes representen, que nos apoyen y que nos ayuden a sacar esos puntos. Además, tienen experiencia, han logrado resultados, tienen buenos alcaldes aquí, buenos candidatos. Antes que nuevamente los felicito por la organización partidaria que el partido Vamos me ha demostrado el día de hoy. Muchas gracias. Que carrera gente para que vengas, paguen la comida, vales de láminas, 300 quetzales por cada fiscal, 10 quetzales por cada voto a nivel nacional. Imagínense ustedes todo lo que están ofreciendo. Escucha los audios. Buenos días, electos y no electos, buenas noches. Mi nombre es Eduardo Vargas, soy el coordinador de campaña y diputado electo. No nos voy a robar mucho tiempo porque quieren escuchar a nuestra presidenta allá, Sandra Torres. Bien, el tema del transporte lo estamos coordinando con los diputados. Y necesitamos, a la brevedad posible, tener el presupuesto para poderles cumplir. En el tema del presupuesto va incluido la alimentación de una vez. Se está dejando libre para que ustedes en cada región y cada distrito es diferente la alimentación. El tema de fiscales, paguen de 300 quetzales por fiscal. Ustedes ya tienen experiencia de cómo pagarlos. El tema de los extraordinarios, yo creo que ya se habló con las estructuras de diferentes partidos. Cuando se podrá hablar con nuestra ya presidenta, es de 5 millones de extraordinarios por año. Algo bien importante, pónganme mucha atención, porque eso una vez lo voy a decir. Se está pagando 10 quetzales contra la boleta del Tribunal Supremo Electoral que entregan cuando uno vota. Me manchan el dedo y uno pasa a la mesa y le hago un comprobante con su DPI. Eso vamos a estar haciendo efecto, el pago, dos días después de la elección. Por eso tenemos que ganar, si no nos van a estar cobrando, pero estoy seguro que vamos a ganar. Entonces, vamos, si aquel me trae 3 mil votos, le haría 3 mil pesos. Algo bien importante, se va a estar entregando también un vale de cáminas. Eso va a ser igual del procedimiento de los días quetzales, post elección. Y también se va a estar repartiendo alimentos antes de la elección, unos dos días antes. Eso ya lo coordinamos con los diputados. Pues, como vieron, la alianza ya se fraguó, ya están repartidos los papeles. Los gobernadores, sí, con nuestro dinero, con el dinero de los impuestos de los guatemaltecos, van a mover a los votantes para Sandra Torres. Los vales de lámina, no sabemos de dónde van a salir. Los 300 quetzales, los 10 quetzales por voto. Estos señores, está ya pactado y es lo que todo el mundo sabía, pero que Sandra se ha negado a aceptar. Piensa bien tu voto, porque esta es apenas la primera parte que vamos a sacar. Hay muchísimos más audios, hay otros compromisos. Te vamos a revelar quiénes son los otros operadores de Sandra y qué hace cada uno de ellos y cómo se están, insisto, preparando para el 20 de agosto.